Hoy les quiero invitar a disfrutar de unos grandes eventos que está realizando el teatro municipal de santiago de chile en una forma de streaming a través de las redes sociales facebook instagram twitter e incluso en youtube podrás disfrutar de las mejores óperas ballet y todos los eventos totalmente gratuitos a través de streaming en lo cual podrás disfrutar de una tremenda jornada y tener la mejor butaca en la comodidad de tu casa así que aquí te quiero invitar a estas tremendas novedades y toda la galería de oportunidades que puedes ver aquí en el municipal de santiago o está en el programa ya sabes dale dile a todos sus amigos que aquí está positiva para contarte todas las novedades de la semana y cómo pasar esta jornada de la mejor manera